El Conicet de nuestra ciudad, en lo más alto de la ciencia a nivel nacional, fue elegido como el único centro de Argentina para recibir una comitiva de científicos de Europa, que vienen de Italia, de Portugal, de Bulgaria, para fortalecer los vínculos con la comunidad científica entre Argentina y Europa y también otros países de Latinoamérica. Estuvimos conversando con el gerente del Conicet, también con uno de los referentes de este grupo de investigadores de Europa que llegaron aquí a Bahía Blanca, que están recorriendo las instalaciones del Conicet y que se quedan también para mañana completar las actividades. Tenemos la suerte acá en Bahía Blanca de ser el único centro de Argentina seleccionado. Son cuatro lugares en Latinoamérica y el Caribe, Brasil, Costa Rica, Chile y Argentina, y Argentina solo en el Conicet de Bahía Blanca. ¿Por qué es eso? ¿A qué se debe eso que nos hayan elegido a nosotros? Tanto ni él como yo sabemos exactamente por qué. Sabemos que esto es infraestructuras de la investigación, es decir, que deben haber visto algo que tenemos o líneas de investigación que les interesan, y por eso habremos sido seleccionados, pero la respuesta correcta no la tenemos ninguno de los dos. Él forma parte de una comisión que envía a la Unión Europea en el marco de este programa. ¿Con qué se han encontrado ustedes en esta recorrida que están realizando? Bueno, hemos visto que el centro es bastante largo, tiene muchas valencias en términos de investigación y también algunos en términos de recursos, no solo recursos de infraestructura, pero también recursos humanos. Y mientras, bueno, eso es lo que estamos ahora recorriendo los distintos edificios, distintas líneas de investigación, ver lo que se hace, y ahora estamos mirando los distintos grupos de investigación y la gente me parece saber lo que hace, así que, bueno, me parece bien hasta ahora. Y encontramos algunas puentes ya que discutimos que pueden ser interesantes de colaboración entre Europa y la Argentina. ¿Cuáles son los desafíos que tiene hoy la ciencia? ¿Qué están pensando ustedes? ¿Hacia dónde se orientan en las investigaciones, en los proyectos? Bueno, hay una presión muy grande de tornar inmediato el resultado de la ciencia. Eso es un poco un problema. Es una cosa buena porque la gente puede ver resultados, pero también la ciencia muchas veces tiene resultados que se van a aprovechar 100 años después. Y muchos países tienden a financiar solo lo que tiene aprovechamiento directo, lo que es un riesgo también. Y a veces la gente dice que esto va a acontecer y no pasa. Pero esa es una cuestión. El otro desafío también es poder mostrar esto a la gente que no hace ciencia. Y es arriesgar también, porque hacer ciencia es hacer lo que no conocemos. Si hacemos lo que ya sabemos que funciona, no es ciencia, no es llegar más allá. Y por eso arriesgar a veces también es importante. Es poner un poco dinero en ideas que son importantes, que a veces tienen algún riesgo, pero que pueden tener muy grandes resultados.